Viene a alabar a Dios Estoy crucificado con Cristo Vivo yo, pero no soy yo el que vive Es Cristo quien vive en mí Vivo en la fe del Hijo del Dios Que me amó y se entregó por mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos vosotros Celebramos en la memoria de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir Discípulo del apóstol San Juan Segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía Y en tiempo del emperador Trajano Fue condenado al suplicio de las fieras Y trasladado a Roma Donde consumó su glorioso martirio el año 107 Durante el viaje escribió siete cartas Dirigidas a diversas iglesias En las que exhortaba a los hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo Y que no le impidiesen ser inmolado como víctima por Cristo Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón a Dios Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que quieres crear en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados Cuando seguíais el proceder de este mundo Según el príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado Siguiendo las tendencias de la carne Obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación Y por naturaleza, estábamos destinados a la ira como los demás Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó Estando nosotros muertos por los pecados Nos ha hecho revivir con Cristo Estáis salvados por pura gracia Nos ha resucitado con Cristo Jesús Nos ha sentado en el cielo con Él Para revelar en los tiempos venideros La inmensa riqueza de su gracia Mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús En efecto, por gracia estáis salvados Y esto no viene de vosotros Es don de Dios Tampoco viene de las obras Para que nadie pueda presumir Somos pues obra suya Dios nos ha creado en Cristo Jesús Para que nos dediquemos a las buenas obras Que de antemano dispuso Él que practicásemos Palabra de Dios El Señor nos hizo y somos suyos El Señor nos hizo y somos suyos Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores El Señor nos hizo y somos suyos Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor nos hizo y somos suyos Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor nos hizo y somos suyos El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades El Señor nos hizo y somos suyos Aleluya, aleluya, aleluya Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le dijo, hombre ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, mirad Guardaos de toda clase de codicia Pues aunque uno ande sobrado su vida No depende de sus bienes Y les propuso una parábola Las tierras de un hombre rico Produjeron una gran cosecha Y empezó a echar cálculos Diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros Y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes Y entonces me diré a mí mismo Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años Descansa, come, bebe, banquetea alegremente Pero Dios le dijo, necio Esta noche te van a reclamar el alma ¿De quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí Y no es rico ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy empieza con una forma un poco extraña Uno entrega gente, se va a Jesús No para oír su palabra No porque lo considere el Mesías Sino simplemente porque hace lo que hacían mucha gente de aquella época Incluso algunas legislaciones modernas también lo permiten Son estos mediadores Esta gente buena Que hace de mediador cuando hay conflictos Y está previsto también por ley Este tipo de gente y de mediadores Pues este hombre lo que hace es Busca un mediador para su causa No le importa a Jesús O al menos no parece importarle Solo que tiene un problema Su hermano no quiere dividir la herencia con él Líos de herencias Como sabéis muy bien Lo que más divide a las familias Sobre todo Bueno, no a todas las familias Pero a casi todas Las herencias Pues Aquí la respuesta de Jesús Puede parecer Extraña Bueno, lo primero que hace es Se desliga de eso No quiere hacerlo Todavía hay gente que nos viene a los curas Todavía hoy Con lo mismo Con problemas de herencias Y a ver cómo solucionarlo Y muchas veces uno se da cuenta Que el Que el que se hace pasar por bueno A veces es el malo No siempre Pero pasa Muchas veces Que el que hace problemas reales Es aquel que se cree que le roban Y en realidad es él el que hace los problemas Pero bueno El caso ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y aquí está muy bien Juez o árbitro entre vosotros Porque Jesús es juez y árbitro ante el Padre Con Dios sí Él es el juez Jesús será el juez Pero cuando uno se olvida de Dios Y solo piensa en las cosas estrictamente humanas Sin tener a Dios presente Solo Un acto de justicia personal Es como si Cristo desapareciese de la propia vida Así todo En la respuesta Que Jesús dará No se sabe si ataca Al que Pide el reparto de herencia O al que se quiere quedar con la herencia Sin repartirla Parece que ataque más al otro Que no a él Que lo pide Y la parábola es más que conocida Y fácil de entender Pero antes la justifica ¿De para qué esta parábola? Pues mirad Guardaos de toda clase de codicia Pues aunque uno Han desobrado su vida No depende de sus bienes Y entonces por eso Les da la parábola El hombre rico Que produce una gran cosecha Que tan gran cosecha Que no le caben los graneros Derribaré los graneros Construiré otros más grandes Almacenaré allí todo el trigo Y mis bienes Y me diré a mí mismo Alma mía Tienes bienes almacenados Para muchos años Descansa Come Bebe Banquetea Alegremente Si os fijáis bien La idea Recuerda Al menos en parte Pero en buena parte Al pobre Lázaro Y aquel rico Que banqueteaba Espléndidamente Que vestía Que vestía De lino Y púrpura O sea Tengo bienes Hago lo que quiero Con mis bienes Pero Soy rico Ante Dios Creo esa riqueza Ante Dios Que son todas las obras De misericordia Y todo el bien Que puedo hacer A los demás No La riqueza Es mía Es la codicia Y seguro Que Bueno Aunque es una parábola Podríamos decir Que el rico Gastaba mucho Pero para sí Y además Aquí entra Un aspecto Especial La seguridad Que da la riqueza O la falsa seguridad Que da la riqueza Con que soy rico Tendré vida Muchos años Y podré estar bien Mucho tiempo Toda mi vejez Hasta el final De mis días Que serán Larguísimos Necio Esta noche Te van a reclamar El alma Y de quien será Lo que has preparado Aquí En el fondo No importa Si esto es Para ver si al final Los que heredan Son los hijos O quien sea No, no es en ese sentido Lo has preparado Para ti Y tú No lo vas a tener Lo has preparado Para ti Sin pensar En nadie más Y te será Arrebatado Y todo ¿Por qué? Porque has atesorado Solo para ti Y no eres rico Ante Dios Y eso es lo que Se nos pide Ser ricos Ante Dios Y eso se hace Con dinero Y sin dinero Con mucho Y con poco Es Simplemente Darnos cuenta De que Todo lo que somos Todo lo que tenemos Es un don Es un don de Dios Y dicen No, yo soy creyente Yo creo En el fondo Están muertos Porque es una fe Sin la moral cristiana Es una fe Sin la actuación Real De lo que Cristo enseña Es una fe falsa No de todos los cristianos Faltaría más Pero sí de muchos Que se creen cristianos Pero lejos De lo que Cristo enseña En esta conmemoración De San Ignacio De Antioquía Mártir de Cristo Oremos a Dios Padre Por la iglesia Para que se sienta Fortalecida Con el testimonio De los mártires Roguemos al Señor Te rogamos Hoy Por los perseguidores De la iglesia Que la sangre De los mártires Les haga obtener La conversión Y pueda unirse A ellos En el reino eterno Roguemos al Señor Te rogamos Hoy Por los que sufren Por el nombre de Cristo Vejaciones Injurias Humillaciones Torturas Para que la fuerza Del Señor Les dé valor En su tribulación Roguemos al Señor Te rogamos Y por los perseguidores Dentro de la iglesia Por aquellos Que siendo cristianos Se burlan de otros Que lo son más que ellos Roguemos al Señor Y por nosotros Que el testimonio De los mártires Nos reconforte En las pruebas De cada día Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestras súplicas Por la intercesión De San Ignacio De Antioquía Cuya sangre derramada Por Cristo Clama a ti En nuestro favor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Orate hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para levantar De su nombre Para nuestro bien De doctor A su santo Jesús La ofrenda De nuestra piedad Sea grata A tus ojos Señor Que aceptaste San Ignacio De Antioquía Trigo molido De Cristo Como pan Inmaculado Por el padecimiento Del martirio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tú eres Ensalzado En la alabanza De tus santos Y cuanto pertenece A su pasión Es obra admirable De tu poder Tú bondadosamente Otorgas el ardor De su fe Y das firmeza En la perseverancia Y concedes La victoria En el combate Por Cristo Señor Nuestro Por eso Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Cantando un cántico Nuevo Y también nosotros Con todo el ejército De los ángeles Te aclamamos Por siempre Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Usan En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Usan En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De el mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De Mercedes Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación Y fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Templo de Dios Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa En una palabra tuya En una palabra tuya Estarás Trigo de Cristo Soy Seré molido por los dientes De las fieras A fin de llegar a ser Inmaculado pan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti No permitas Señor Que jamás me aparte de ti Amén Señor yo quiero Abandonarme Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Señor yo quiero Señor yo quiero Abandonarme 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 Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Nada te atorbe Nada te atorbe Nada te es poder Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Nada te atorbe Nada te atorbe Nada te atorbe Nada te atorbe Todo se puede Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Alcanzar Quien a Dios tiene Nada le falta Quien a Dios tiene Nada le falta Quien a Dios tiene Nada le falta Oramos Señor el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía nos alimente y nos ayude a ser cristianos de nombre y de obra por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros Dios bendiga a Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En nombre del Señor podéis ir en paz Gracias a Dios Mi alma cantará la grandeza de nuestro Señor Porque él te escuchó cuando dije que su esclava soy Y se enamoró de mi humilde condición Y por eso en adelante me dirán que soy feliz Porque el Todopoderoso ha hecho gran cosa de mí Su misericordia alcanza a todos los hombres Su amor permanece por siempre Santo es su nombre Derribó a los poderosos Soberbios de corazón En salso a los humildes Y amó su realidad Y a los que tenían hambre Los hació con su bondad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.